Bro, ¿tú crees que el Ultra Instinto fue nerfeado en la saga de Granola? Esa es la pregunta que nos hace nuestro amigo Mateo. Bueno, en realidad esto es un poquito difícil de decir, y va a ser depende de qué tan poderoso crees que es Granola, ya que para mí su poder no tiene ninguna justificación y son puras mamadas. Yo sé que después de ver la pelea, ver lo que pasa cuando enfrenta a Goku y cómo lo vence entre comillas, se podría pensar eso, pero más que nerfear el poder del Ultra Instinto, yo creo que es ver dos versiones totalmente diferentes. Es decir, yo veo la pelea que tuvo Goku contra Moro, y veo esta y me parecen dos Gokus diferentes. El que enfrentó a Moro se ve infinitamente más imponente. Da la impresión de que no importa de que Goku esté distraído o esté pensando en las bolas del gallo, no le va a pasar nada y no va a perder. Y la justificación para que Granola le gane a Goku es que este poder poco a poco se va mermando, y en cierto momento encontró una debilidad, un punto. En palabras simples, esperó el momento indicado para atacar. O lo agarró desprevenido, por así decirlo. Y lo peor de todo es que más adelante se vuelve a ver una contradicción, ya que el mismo Goku Ultra Instinto que perdió contra Granola le hace un poco más de frente a Gas, que en teoría es más fuerte que Granola, o al menos no pierde tan rápidamente. Cosa que el mismo Granola, que en teoría es más fuerte que Goku, sí, en palabras simples, como Granola derrota a Goku es una total mamada, y guionazo, en mi opinión, y solamente sirvió como un impulso a un nuevo personaje. Aunque hay algo que podríamos considerar, es que como sabemos el Ultra Instinto se usa en niveles. Goku puede estar en el modo Ultra Instinto perfecto, pero hay veces donde puede parecer más poderoso o parecer más débil. Algunos teorizan que el que usó en la saga de Moro fue su poder al 100%, y que con Granola se confía un poco al no querer matarlo, y que usó no tanto porcentaje del Ultra Instinto completo. Ahí, bueno, se puede entender que haya habido esa distracción, ya que el tiempo es demasiado corto, para que el Ultra Instinto comience a mostrar debilidades, y contra la pelea de Moro, eso fue mucha más larga, y en ningún momento mostró debilidad excepto al final, y fue porque le robaban la energía. En conclusión, tremenda cagada, menos 10 sobre 10, y ZZZ, y sí, el Ultra Instinto fue muy nerfeado, y es más, hasta mal utilizado. Yo creo que en esa pelea hubieran hecho que Goku, quite el Ultra Instinto, hubiera estado tal vez en Super Saiyan o algo así, y que ahí recién remeta Granola, para no tener tantas incoherencias. Eso no justifica que Goku perdió, en un combate no importa que a las finales hayas podido ganar, porque no usaste mucho tu poder, pero a las finales, si por eso pierdes, es tu culpa. Pero bueno, ya saben que esto solamente es mi opinión personal, leo y leo a ustedes, con mucho gusto, en comentarios. Soy Alex el Lagonzeta, y espero te haya gustado este video.